Música Llegando de un viaje y saliendo para otro Hola, no, llegando de un viaje y saliendo para uno Le vamos a decir para donde vamos Ya nos vamos Eh, nos vemos en cuanto? 9 horas, donde vamos? Donde vamos? Donde vamos? Ya estamos montando el avión Donde vamos? En 9 horas lo saben Un poquito Nos vemos mañana Donde estoy? Ok, 9 horas más tarde lo logramos Llegamos? Aquí estamos y el pollo estaba aprendiendo a decir una pista Esto es una pista Please give me a glass of water En vez de please give me a glass of water ¿Cómo decías tú antes agua? Y ahora? Wattah 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 Estas confundido esto no es alemán Wattah Wattah Please give me a glass of water Y en Oriente de Guataperro A lo mejor aquí se ubican un poquito más A lo mejor aquí se ubican un poquito más De verdad la última vez que hay marechico Seré así Ahora Londres Siempre eres así Siempre Llegamos una hora rodando desde el aeropuerto a el sitio donde vamos Y siento que en cualquier momento No puedo encontrar a Hugh Rant Creo que podría pasar en cualquier momento Hugh ¿Puedo decirle otra vez eso? ¿Oficialmente qué? Entrando en Londres Aquí oficialmente estamos entrando en Londres Cuando se pasan los ríos Estamos pasando para Londres Cuando voy llegando a Londres Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me frían los dientes Un problema porque a este carro Le robaron el... El... El volante El volante Otra vez aquí el lado Blanca ¿Verdad? Sí, ajá El marido se lo robó Déjame en paz Este es el Madame Tussauds El museo de cera donde están varias amigas mías Y a mi mamá Y probablemente Estemos pronto nosotros Ajá Ajá Y aquí no hay FASPAS ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Otra vez? Tenía que proteger a la mujer y ponerla del lado y adentro Te la cera, ¿verdad? No afuera para que se la lleve un autobús de estos Para que se la lleve un autobús Exacto Y entonces terminas tú pagando en libra Por si alguien creía que había ido a una Mac ¡Guau! Una Apple Así que ¡Guau! Ajá Bueno, este es un recibimiento como el mejor hotel que tiene Londres Miren, miren mi comadre aquí Mariale, ¿ah? Aquí tenemos al Puma pero sin copete Ajá Aquí tenemos al Puma así Ajá Bueno, el Puma así El Marcasí Marcasí Guay Salud En Londres, Profiterol En Londres Esto es Mira, 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 mira Ya se va a aparatar A este le colocaron algo caliente arriba y se abrió solo ¡Ay! ¡Ay, papá! Eu enfadá ¿Tad lo hacen, papá? ¡Ay! ¡Suscríbete! enganchado, pero no se da ni cuenta que un corazón va bajado, cuando le suena la rienda, estaba enganchado. ¿Quién vive aquí? No se ve bien, pero Mozart. Llegando aquí a Sofa, este es el escenario. Pues esto se llenó. Por allá atrás hay mucha gente. Sofa, London. El matiz y el contraste, quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad. Y aunque me digan... ...que tenía. De repente, caminaste los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Y sembraste tus sonris en mi radar. Adrián, di hola a Venezuela. Hola Venezuela. Hola Venezuela. En español. En español. Hola. ¿Cómo se dice? Me voy a decir una cosa. Cualquier cosa que hayan escuchado, leído, visto, disfrutado de Richard Bonner, que no se compara con este señor en vivo. Un cosito. ¿Sabes que tú con este vaso? Es feo. Es agua. Es todo agua. Miren donde estamos. Mi una. P. Mi hija vas a llevar el carruaje. Miren el carruaje que me tienen listo, el pollo. Pero eso ya sabe. Me te pongo. Yo quiero cocinar mi propio food. Yo me voy. Poncha, no se voltea. La gente se quiere en esta ciudad Los londinenses dicen que Londres ha sido Generoso conmigo Y me ha recibido a 12 grados Y que qué buen día hemos tenido hoy Gracias Londres por este recibimiento Aquí está Chaykoque El rey del vals No pegó ni una Chao Chaykoque ¿Cómo es Mariela? Hola Eso que venga allá que es una hermosura Es un parque privado ¿Ven la hermosura? Sí, es bellísimo La única puerta La llave la tiene solo la gente Que vive al frente del parque ¿Cómo es la cosa? Cuando sale el sol Todo el mundo viene a comer en el piso En la acera Y el parque está cerrado con dos personas Adentro comiendo ¿Y por qué esas dos tienen el privilegio? Porque ellos viven al frente No, 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 no No, 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 no No, no, no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.